Buenas Fiflinos, Fiflinas Vamos a ver si terminamos el juego Que creo que queda poco y nada, a ver Eeeh Creo que hay que hablar con este Desterminator, aquí Bueno, esto me dice lo mismo, ¿no? Va, pero va, si, si Creía que, ah, vale Me imagino que a este habrá que entregarle El libro que hemos conseguido Porque si no, no se para que iba a estar aquí Me lo imaginé, ¿eh? Y dije, me lo imaginé O sea, toma, queremos donar este libro Es un valioso tomo de la antigua Ciblicido Maggi, tienes que llevarlo A la biblioteca imperial, sin que se dañe ¿Un libro de la época, Maggi? ¡Qué descubrimiento tan extraordinario! No sé cómo agradecértelo Oh, espera, toma esto Me topé con esta extraña piedra En las cavernas heladas No se puede comparar con tu libro, pero es todo lo que te puedo Darte a cambio ¡Hola, fragmento de hielo! Tenemos todos los fragmentos, entonces Eh, pido disculpas nuevamente Por no tener algo mejor que darte por el libro O sea, yo creo que esto será más que suficiente Bien, me largo a recorrer el mundo otra vez Que tengas buena suerte Vale, oh, lo tengo más completo ¡Qué bien! Vamos para casa Por cierto, el bicho que hay en el capítulo anterior Vale Ese que está en la cueva helada Si tienes 4 de maná Y vas con Velvet Espera Oye Y vas con Velvet Velvet como que evoluciona O sea, le da más poder También está pa' menos Y pa' fina Buen trabajo Has encontrado el fragmento de hielo En el futuro, el continente de Gadot casi ha desaparecido Espero que los vikingos aprendan a nadar No me gustaría sentirme responsable de esa deparación ¿No crees, Yu? No Has reunido todos los 5 fragmentos de llave magi Tenemos que regresar y activarla para eliminar el alma de la línea temporal ¿Esto tiene una mala pinta de que es una trampa de mierda? Aquí, ¿no? Es que creo que es aquí ¡Ceres! Tengo todos ¡Ti-ti! ¡Felicidades! Sabía que los podría reunir Los 5 fragmentos de la llave magi Lo vi en un sueño ¡Gracias, Ceres! No sé qué habría y habríamos hecho sin ti Pronto esta maldita arma no será más que un mal recuerdo ¿Qué ganas tengo de regresar y volver a casa? ¡A ver a mi padre! Eso no cambiará mucho para mí Pero me alegro por usted, señorita fina O sea, Yu, ¿estás seguro que quieres hacerlo? No podemos predecir lo que suceda Por supuesto que no, Velvet Pero ya hemos hablado sobre esto ¿Para qué tener tantos esfuerzos si ahora no nos echamos para atrás? Bueno, o sea, parece que ya es muy tarde para cambiar de idea Unamos las piezas de la llave Uy, Cinemática Full Cinemek A que nos traiciona En plan Vale, dáselos ¿Qué más da? Sí, dáselos O sea Me estoy mojando las bragas Yo todo decidido A darle a la tra... Seguro que es una traidora Ya verás Ya lo tenía ya reformado dentro Pero vale ¡Ahí! Super Power Mujer de la maravilla Parece que ha hecho un ataque final De estos de videojuegos Vale, ese es el presente No Sí, sí, ese es el presente Vale, ese presente Está arreglando Todo lo que hicimos Vale Por ahora ha cumplido Pero yo me veo una traición ¿Eh? Yo me veo una traición No sé por qué Venga Ese último cachito Que queda ahí ¡Venga! Por fin ¿Ya? Entonces el futuro No debería explotar ¿No? O sea Debería haber una cenática más así Enseñando el futuro Eh ¡Funcionó! ¡El arma ha desaparecido! Gracias No tienes por qué He sido impregnada He sido impregnada Perseguida Y finalmente capturada El que hizo esto El que quiso debilitarme Y robar mis poderes O sea El profesor Yero Es él Entonces ¿Entonces serás tú La chica que capturó Y que usó para crear el arma? Era yo O sea Y ahora el arma Ha desaparecido De la línea temporal ¿Recuperaste Tus poderes? Sí Eso creo Todavía tengo una pregunta Para ustedes ¿Cómo conseguiste Escapar del profesor Yero? No lo conocí Pero he escuchado Cosas de él En mi época Nunca nadie se escapó De sus laboratorios Un día Mientras me debilitaba Él saltó su control Fue solo un momento Y usé la poca energía Que tenía Para abrir un portal Un portal temporal Y lo envié Derecho a él Me escapé Del laboratorio Pero el imperio Continuó persiguiéndome Eso fue cuando Yui y Fina Me ayudaron O sea ¿Qué posibilidades Había de que pasara? Al parecer Tú y Yui Estáis unidos De alguna forma Eso es lo que Estaba pensando Mi cabeza Me duele El guardián Lo encontré ¿O sea el guardián? Sí Debo irme Si tuviera más tiempo Podríais haber venido conmigo Juntos podríamos haber destruido el tiempo ¿What? ¿Destruiré el tiempo? ¿De qué hablas? ¿Eres? Lo siento Era mi destino Tengo que irme Debo despertar A el guardián Y destruirlo Adiós Que les apostáis A que el guardián Es el bicho Que está en el agua A ver Lo que no sepa Que crea un bicho Que puede destruir el tiempo Pero vale Ella Ella nos dejó O sea Me pregunto Que o quien Será ese guardián Ese no es el problema Velvet Ella mencionó algo Destruir el tiempo Quizás solo estaba bromeando Seguro O sea Eso es difícil de creer Menos Parece que lo decía En serio Vamos ¿Quién haría bromas Con algo como eso? Donde quiera que ella haya ido Tenemos que atraparla O sea Cuando menciono Lo del guardián Me intrigó Veamos de qué se trata Todo esto Qué tonto de mi parte Pensar que toda esta aventura La dirigiríamos nosotros Yo te digo Bueno A la puerta del profesor Jiro Ya no se puede entrar Pero bueno A menos ya Está todo esto reconstruido Otra vez Eh Monedita Qué guay Es el final del juego Pero bueno Tengo Tengo 6.366 monedas Chaval ¿Qué demonios Será ese ruido? Bueno Prefiero no saberlo ¡Mira eso! No tengo yo Eso es Eh Parece Parece una sandijuela gigante ¡Oh el ojito! Wow O sea ¿Creas un bicho Para destruir el tiempo? Yo no entiendo No entiendo Cuál es el objetivo De crear un bicho Que destruya el tiempo Y puede volar De encima ¡Ole ahí! El efecto Vale Y no rompe las piedras Vale Que bien Habrá que ir volando Ya veréis Con la máquina voladora ¿Qué es esa cosa? O sea Me imagino que ese es El famoso guardián Bien No quiero saber Nada más Según Ceres ¿Podremos derrotar Ese monstruo? Es realmente enorme Pero tenemos que impedir Que Ceres destruya el tiempo Y si para eso Hay que subir a un guardián Entonces iremos ¡Vamos! ¿Dónde está el guardián? El guardián estaba por aquí Así que en algún sitio Ah No Ahí está ¡Guardián! ¿Cómo subo a él? ¡Yo! No puedo ver mucho desde aquí Tenemos que acercarnos más Queremos encontrar a Ceres O sea No sé si sería una buena Idea fina Parece que hay una marea Estemporal Cerca del guardián O sea Otra vez para permanecer lejos ¿No te parece? Con todo esto Con todo respeto Señorita Velvet ¿No nos estamos precipitando? ¿Demasiado? O sea Sí Puede ser Bueno Entonces yo debería tomar la decisión ¿Iremos? ¡A por él! Creo que habíais sido Más seguros Estar con los piratas Con los piratas ¡Oh! Vale Vale Tengo que pillar un poco ¡Holo! Tengo que pillar un poquito De maña Esto ahora Aunque no sé por qué me dan monedas Experiencia tampoco Hijo de Vaya palizón Vaya palizón Que me están pegando ¡Holo! Oye ¿Hirida? ¡Oh! Que bueno La experiencia siempre viene bien Porque total Ah mira Que todavía tengo a estos ¡Venga! ¡Oh vaya! ¡Hostia! 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 Que me empuja Que no me empujes El viento es muy fuerte Vamos a la experiencia ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y eso? La música está muy guapa ¿Eh? Trae que decir ¡Hostia! La guap La música Está demasiado guapa estaría muy bien subir de nivel una una vez más estaría bueno volvemos que me han llamado justo me habían llamado y mala señal menos mal que dan vida vale este con menos y cabrón como me la juega alguno igual subimos de nivel y todo es igual subimos de nivel y todo que estaría bastante bien que las monedas aquí ya no sirven para nada bien que se me olvida que se dispara si quita 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 que bien vida hostia muchos puntos de guardado digo hay muchos que hay aquí muy demasiado fuera ojo esto o no sin quererle a que putada que sin querer le día al salto cuando no debía le di al salto cuando no debía le di le di le no 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 más importante igual ahora más importante igual es la experiencia más que otra cosa bueno la experiencia y la vida porque las monedas la verdad que ahora poco hacen venga que subimos de nivel venga que subimos de nivel quiero subir de nivel que bien que bien vale con esto subo de nivel fijo fijo que subo de nivel con esto fijo 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 cabrón fijo cabrón fijo lo tengo lo tengo sube de nivel amigo ahí 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 ataque por favor ataque ah bueno vida es mucha vida no está mal vaya hombre me tira menos hacia atrás si estoy en el suelo que otra cosa la moneda me da igual ah que bien te parecerá bonito oye que tan grande es el bicho porque hemos ido atrás del todo digo yo no hubiera sido mejor ir adelante o a la cabeza ya directamente vale ostia 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 vale 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 ¡lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No, que me matan Que me muero ¡Que me muero! Eso era daño Eso va a hacer daño, seguro Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Venga! ¡Venga, hombre! Buah, esto va a ser jodido Esta zona es jodida, ¿eh? Así lo digo ¡Venga, venga! ¡La vida! ¡Pierda! ¡Hostia, quitan más de lo que me dan, eh! ¡Ay! ¡El puto guardado! ¡Corre! El puto, puto, punto, 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 punto de guardado ¡Hostia! Vale, esto es un poco... Vale, esto es un poco... Buah, tío ¡Olé! ¡Experiencia pututiflé! ¡Cabrón! ¡Qué manía con golpearme! ¡Túrreme! ¡Tú, tú, 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 tú! Tengo puesto esto, ¿no? Vale Vale Me lo imaginaba, ¿eh? Y luego me lo imaginé ¡No, no, 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 no! ¡Qué me da! ¡Me hace pupa! ¡Qué me da de pupa! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, chaval! Vale ¡Vaya! Es que no sé si te quitan... No sé si te tiran hacia abajo Si te caes ahí, ¿eh? Si quieres... ¡Uh! Oye, ¿qué tan... ¿Qué tan lejos es esto? Pregunto, ¿eh? Vale Guardado ¡Eh! Que no quiero monedas Que me deis experiencia Que ya me da igual las monedas ¡Mierda! ¡Hostia, hostia! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Era imposible! ¡Era... ¡Pero imposible! Así hace Ahora sí Ahora hay que ir rápido, ¿eh? Vale He dado bien esto ¡Es por la experiencia! Pero no por nada más ¡Mierda! ¡Me dio! Estoy un poco jodido, ¿eh? ¡Joder! Ya tengo todo el dinero máximo ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Eh, la experiencia! ¡Mierda! Subimos de nivel otra vez ¡Y de pa' ahí! ¡Y me encantaría subir otra vez de nivel! Sobre todo ahora Que vendría bastante bien, ¿eh? ¡No! ¡Tío! Podemos, podemos subir de nivel ¡Se me cansa la mano! ¡La mano! ¡No! ¡Ya tengo la mano dolorida Hacer todo esto! ¡Venga! ¡Ataque, por favor! ¡Ataque! ¡Venga! ¡Ole! ¿Por qué no? Creo que tenemos el nivel 26 No es una mala zona, ¿eh? Si te dejas matar todo el rato ahí No es una mala, mala zona La verdad ¡Venga, venga, venga! ¡Horror! A ti te he jodido Porque me has dado pena Que si no ¡Quieto! ¡Pajarito sin cola! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Uh! ¡Va! ¡Un puto guardado vendría bien, eh! ¡Por favor! ¡Un puto guardado! ¡Ah, no, vale! ¡Esta es la zona final! ¡Venga! ¡Por qué no! ¡Venga! ¡Eco la! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! ¡Se grabará aquí automáticamente, ¿no? ¿Qué fue eso? Creo que estamos perdiendo actitud Eso me parecía La criatura está descendiendo ¡Se va a estrellar! ¿Qué estáis haciendo aquí? Bueno, vinimos a impedir que destruyas el tiempo Lo siento, Fires Pero no podemos permitir que lo hagas No, vosotros no lo entendéis Es necesario De todos modos, ya es demasiado tarde He destruido el corazón del guardián Que se estrellará y me dará acceso al proyecto ¿El proyecto? ¿Qué tipo de proyecto? No lo sabéis Incluyendo, incluso después de viajar en la época a Mayu Debo apresurarme De lo contrario, el profesor Jiro me impedirá destruir el proyecto Adiós ¿Profesor Jiro? ¿Pero él no estaba muerto? Aparentemente no Mira, el guardián, está cayendo ¿Para qué sirve el guardián entonces? Ay, qué mago ¡Ole! ¡Ole! Ha caído justo en ¿No? Ha caído justo en el bosque ese, tío Bueno, casi Parecía que había caído en el bosque O sea, mira ¿Podríamos hacer la anomalía? ¿Cómo es posible? Se creó cuando el guardián se estrelló Vi una explosión cuando se estrelló ¿Esto era lo que refería a Ceres? O sea, acceder al proyecto Podría estar dentro de la anomalía Si eso es verdad Tenemos que llegar allí Tenemos que evitar que Ceres destúe el tiempo Cuanto contigo, Yu O vamos ¡Ahhh! Más puzzles no, eh Esto no estaba aquí la última vez Lo juro por mi libro favorito más antiguo Considerando lo mucho que hemos alterado la línea temporal Confieso que ya no sé lo que pasa De todas formas Ese símbolo es igual al de la piedra del tiempo Así es La piedra del tiempo Creo que he soñado con esto durante mucho tiempo Bueno, vamos a buscarla Con suerte Esto nos guiará hasta Ceres Hemos llegado al final de nuestra búsqueda Si recuerdo correctamente La dejamos en la isla maldita Hostia, pero ¿Ahora cómo salgo? ¿Por aquí? Vale Parapapam Pan, pan, pan Aquí está Pues igual Ya eso no lo necesitamos Ah, toma por culo Ah, que bien Tengo que zarpar No puedo salir de la isla sin más Ah, que bien Mira, puedo salir Tengo curiosidad una cosa Esta es la isla de... O sea Sí Es la ciudad de esta A ver un momento A ver qué pasa aquí Si entro Supuestamente esta es la... ¿No? Bueno Que sí Espera Toma Ah, me he matado Vale Una estrella Vale Esta es la ciudad de... De fina Pero claro Está destruida Vamos para allá Vamos, hemos conseguido una estrella Ah, vale Ya tengo La coloco automáticamente Vale Vale, la tengo colocada yo O sea Automáticamente nada Sonido de celda Un portal Yo rápido Aún no entiendo por qué Ceres está haciendo todo esto Pero tenemos que detenerla Desterminato ¿Recuerdas que Ceres posee el poder del arma? No creo que podamos desuadirla Sin enfrentarnos allá Prepararnos para la ducha O sea Seguramente Ceres tiene sus razones Para hacer lo que está haciendo ¿No lo crees, Yu? Puede Quizás podríamos estar mejor Si nos alejamos de todo esto No sé yo Pero me da que estás Como una olla Velvet Wow ¿Y esto? ¿Esto es el arma o algo estilo? ¿Qué es Ceres? ¿Qué objeto más extraño? O sea Parece como si contiene todo el universo No es el universo Es el tiempo Ceres ¿Dónde estamos? En el corazón de la anomalía Donde los magis Condieron su gran proyecto O sea Entonces Ceres es el proyecto ¿Por qué tienes tantas ganas Destruirlo? Los magis querían evitar El fin del tiempo Así que construyeron el proyecto Para curvar el tiempo ¿Curvará el tiempo? Sí Destruyendo el proyecto Probablemente este destruiría el tiempo Pero aún si Hay una minúscula posibilidad Eso no pasará Entonces hay que hacerlo Hay que complicarlo No existe otra forma No Ceres Oye Perdón No Ceres Siempre existe de otra manera Bueno Si eso es lo que piensas O sea Fina Ella desapareció ¡Hola! ¿Belbert? ¡No! ¡Determinator! ¡Tienes que luchar! ¡Mierda! Estoy solo A mí no me lo puedes hacer ¿Eh? Yu Tenía esperanzas De que al menos tú Me entendieras ¡Ja ja! ¿Lo puedes hacer? ¿Qué? Estoy directamente conectada Con el proyecto Porque no puedo eliminarte ¿Quién eres tú? Yo soy el proyecto ¿Qué? Yo soy el héroe De esta historia Maja ¡Ja ja! Yu ha despertado Su poder interior Ahora puede detener el tiempo Vale Que bien Ahora todo tiene sentido Nuestros destinos No eran entendernos El uno al otro Sin luchar El uno contra el otro ¡Ah! ¡Qué bien! Vale ¡Hostia! Vale Mierda ¡Ah! ¡Qué bien! Tan experiencia Y todo aquí ¿Eh? Vale Ahora Vale Vale No es muy difícil Este combate Hostia Que explota Que explota Que explota Que exploo Mierda Que explota Que explota Que exploo Este, este, este Este Acaba por duda Mierda 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 Hombre Hostia La música Está guapa Mierda 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 Para el tiempo Tiempo Toma por culo Primera fase Hecha Tiene 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 Tres Barras Seguro Uuuh Vale Vale Eh, eh, eh Hostia 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 Vale Te di Te di maja Me caeré En alguna De estas Me caeré Por tonto No puedo rascarme A la nariz No me llaméis Ahora No 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 Hostia Vale Que no me mato Que buena Uh Ha sido Muy Muy bondados Ya está ¿No? Vale Hostia Pedrín Vale La cabeza Vale Que chungo Hostia Que puedo pagar el tiempo ¿Qué le pasa a esto? Por Dios Vida Vida La vida Vale La primera parte era la jodida Esta no es tanto Dios Me duele ya la mano Muérete Ceres Guarra Hostia Que cabrona Cabrona No me vas a matar No me vas a matar Joder No sé Como la esquivo Muere 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 Toma ya Por favor Que no haya más Me duele la mano Yo trae el regalo Yo Nunca quise luchar contra ti Y creo que tú tampoco querías esto La realidad se está destruyendo Creo que hemos llegado demasiado lejos Ya no puedo ver el pasado O el futuro Hemos alcanzado el fin del tiempo ¿Y qué pasará ahora? El proyecto ha sido dañado con nuestras peleas ¿Será suficiente para detener el ciclo del tiempo? Si no lo es Todo comenzará de nuevo Las mismas épocas Los mismos eventos Las mismas luchas El mismo destino para todos Para nosotros también No ent... Hola Cinematic Mi poder está desapareciendo Voy a desaparecer Yu Y eso me asusta Porcita Quizás algún día nos encontraremos De nuevo Está enamorada de mí ¿No? Y solo el destino sobrevive Juntos Cambiaremos el mundo Me da pena La verdad Oh, qué bonito Te esperaré Yo soy Giro Yo soy Giro, ¿no? O sea Yo soy Giro, ¿verdad? Pobrecita, tío Este final me da mucha pena, tío Aunque sigo sin entender muchas cosas Porque está en el misterio Pero vale ¡Va a explotar! ¡A la... ¡Vamos! No vale O sea Yo aún no he regresado Él regresará Señorita fina Han pasado muchos días No podemos esperar más ¿Cómo? ¿Han estado días ahí? ¿Y qué han comido? ¿Qué estás sugeriendo, menos? ¿Irnos sin él? Yo... Menos tiene razón, fina No podemos quedarnos aquí No sé qué época O qué mundo nos espera Pero tenemos que irnos ¡Muy bien! ¡Iras sin mí! Yo no iré a ninguna parte Sin Yu Está enamorada Señorita fina De exterminato seguramente O sea No insistas menos Ella ya tomó su decisión Tenemos que respetarla Te esperaremos más allá del portal Señorita fina O sea Vamos A fornicar Como perros Y gatos Y conejos O sea Fina Fina nos ama Fina nos ama Un mogollón O sea Fina está Que chorrea Chorrea mucho Por nosotros Yu ¿Dónde estás? Ahora me doy cuenta Que los símbolos Que están justo debajo De fina Era una Mira Una pokeball La trifuerza Una nintendo Yo Oh venga tío No me darás un final Tan triste ¿No? Por favor Venga Que está esperando demasiado Que me está dando pena Pobrecita Joder Que la otra se muere Esta se queda sola No por Dios Triste Por favor Finales A ver Que los finales así Son los que más molan Pero No me darás un final Así Vaya guarro Un final malo Que hay más de un final Tío no vale Joder Que me da pena La pobre fina Se queda ahí Esperando los confines Del tiempo O espacio temporal Ah bueno Mira al menos Algo bonito Nos van a regalar Todos los personajes Que habremos conocido ¿No? Otra vez Toma ya Que feliz me he puesto En dos Hostia tío Que buena Han aprendido de mi Ah vale Los han pillado Ya no pillan Ya no pican Ya no pican Eso es el rey Y el otro Que no me acuerdo El que hablaba así Mira en plan Antes tenía otra voz Luego le evolucioné Ah el tío este Que le robamos el dinero Que bueno Es verdad Que le robamos el dinero Este será El hijo De menos Que se queda solo Y aquí es donde Empezará todo What Esa no era ¿Esa no era Velvet? Hostia Mira el Nini Que la brujita Se la muero Del nini Nini Oh los niños Cuando organiza Lo de la destrucción Y todo eso El cataclismo Está muy bien ver O sea El tío El creador De este juego Se la ha montado Bastante Mira ahí están Los Power Rangers Y Mewtwo Ah claro Les va a liar Les va a liar Les va a liar Un montón El Mewtwo O Mew Porque si Estás en un bucle En esa zona Estás en un bucle Este zorrato Oh tío Este recogió Claro es verdad Que recoge a los piratas Es verdad Se hace amigo de ellos En esta época Porque nosotros Destruimos El lugar Lo que no entiendo Es por qué Se deshace El continente este No Eso sí que no lo entiendo El continente este No sé ¿Qué hicimos nosotros Para deshacer el continente? Mira ahí están todos ya Ya han conseguido llegar Al final No tiene importancia Eso sí que no tiene importancia Pero vale Está bien verlo ¿What? ¿Y ese viejo? Había un viejo Y no me di cuenta ¿Qué hace eso? ¿Qué hace ese tío ahí? Había un viejo Y no me di cuenta En ningún lado Igual no busqué bien ¿Eh? Hay otro ahí Había otro demonio Se había fijado ¿No? Sabía Me lo imaginaba Era hija Era hija Era hija de menos Era hija de menos Y Velvet Lo sabía Sabía yo Fina Cariño Saliste por fin Tío Tío que hubiese Había manejado Ordenadores ¿No? ¿Qué me dices? Espera 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 ¿Qué ha pasado aquí? Ahora no me vas a decir Ahora no me vas a decir ¿Qué profesor Giro era Fina? ¿Desde un principio? ¿Qué me dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué huy? ¿Qué huy? ¿Qué huyada de huya chaval? ¿Qué ha sido ese final? O sea A ver Eso O Fina Nos ha hecho un clon Porque nos ama O sea ¿Qué ha pasado? ¿Qué rayada de cabeza? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Hostia chaval Me ha encantado el juego O sea El juego 10 de 10 O sea Esto sale En una época Un poquito más antigua Un poquito No sé Play 2 64 Por ahí Ya sé que estos gráficos No los cogen Ni de palo Algunos Pero Hostia Qué buen juego chaval Esto ha sido un juegazo Un juegazo Esto es un regalo Con referencias Y todo Qué juegazo Tío Qué hora es Tío No puede sonarme El puto móvil Todo el rato Qué juegazo Me ha encantado Los personajes Me han encantado Me ha hecho mucha risa Referencias a tope De verdad O sea Muy bueno Me da pena Pero Terminarlo me da pena Pero es que si no 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 empezamos otros juegos Venga Yo también voy a correr con ellos Qué bueno Tío Qué bueno Y esto todavía no ha terminado Espérate Uy Estás despierto ¿Me encuentras mejor? Mi padre Te encontró Desmayado en el bosque ¿No recuerdas nada Ni siquiera tu nombre? Tal vez Debería ser algo Que podría ayudarte Recordar Oh perdona Por no presentarme Me llamo Fina Yo Espero que consigas Recordarlo todo Qué hija de su madre Qué hija de su madre Se repite todo Es un ciclo Y lo sabía Desde un principio Por eso te dice Que vayas Por eso te dice Que vayas al bosque Porque lo sabía Qué perrona Oye ¿Dónde está menos? Aquí O sea Soy yo Falta menos Ahí ¿Eh? Ah Es un 71% Del juego Oye Un 71% Del juego No está mal Y ir sin más Y ir jugando sin más Qué perrona Que lo sabía todo Ahí va chaval Que me ha dejado El shock No Lo siguiente Ahí va chaval Que esto me ha dejado El shock Qué bueno Qué bien lo ha unido todo Tío Qué bien lo ha unido todo Pues nada gente Esto es Evoland 2 Mis felinos y felinas Y me ha encantado el juego Me ha encantado No puedo decir más O sea No me arrepiento haber jugado este juego Echarle sus horitas Y sus risas Y espero que vosotros también os esté gustando Y al final O sea No sé No sé si entenderéis algo mejor que yo al final Pero a mí me da a entender De que Esto es un ciclo Y Fina sabía todo Fina lo sabía todo Desde un principio Lo sabía y no decía nada Se hacía la loca Que Que flipe Que flipe Pues nada Ahora sí Mis felinos y felinas Nos vemos En la próxima serie Adiós Adiós